Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local. Y el día de hoy venimos con un artista que viene desde Venezuela a mostrarnos todo su talento y a mostrarnos por qué su fórmula es ganadora en el talento, en el arte y en la creatividad. Pero antes de presentar a nuestra artista, presentamos a nuestra compañera Vanessa. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Yo feliz de acompañarlos una vez más. Y claro, aquí te escuchas, pecas. Porque aquí, en Telemedellín, aquí te escuchas y aquí te ves. Hoy tenemos un artista muy especial, es un artista de esos todoterreno. Él es cantante, él es actor, él es influencer, él es Marco Pérez. ¡Buenvenido! Gracias. Feliz de estar aquí y gracias por su tiempo y la oportunidad. Bueno, Marco, vienes a Colombia, regresas a Colombia. ¿Por qué regresas a Colombia? Siempre regreso a Colombia porque fue el segundo país que me dio la oportunidad de crecer en redes sociales. El público colombiano fue el segundo que se conectó después de mi público, obviamente el venezolano, que fue donde me hago viral primero. Y obviamente los venezolanos y los colombianos estamos tan atados a nivel cultural. Nos conocemos tanto las cosas, las palabras, que yo creo que fue sencillo que los colombianos entendieran todo lo que yo estaba haciendo en redes sociales. Colombia se conectó desde el 2017 y 2017 fue la primera, 2018 fue la primera vez que vine. Y empecé a trabajar en el público. Los creadores de contenido colombiano son creo que los segundos creadores de contenido de habla hispana más fuerte que tiene el mundo. Porque los primeros son los de México y logré conectar con ellos desde el principio. Me abrieron las puertas al principio. Yo creo que por eso hay un público en Colombia que me conoce. Yo estoy muy, muy, tengo un nexo muy directo con Colombia. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de Colombia y en este momento pues de la capital, Paisa, Medellín? A mí lo que más me gusta de Medellín es como la gente de Medellín ama su ciudad. Para mí eso es un ejemplo que deberíamos replicar todos, ¿no? De los lugares donde venimos. Me parece tan maravilloso como hablan de su ciudad, como la aman, como la quieren, como la vuelven próspera. Medellín siempre está próspero, siempre están pasando cosas en Medellín, la gente siempre está creciendo. Y amo eso de Medellín porque yo creo que si toda la comunidad latina copiáramos el ejemplo de Medellín, no fuese tan bien como ciudades, como países. Y eso es lo que amo, venir y ver que Medellín cada vez es más linda. Y la gente está feliz y trabajando por hacer crecer su ciudad. Bueno, Marco, tú eres una actriz que en ese momento eres influencer, pero también has estado en el mundo musical. Pero esta vez vienes a Colombia, a Medellín, pero vas a tener una gira por varias ciudades de Colombia con una obra teatral, con un stand-up comedy. Sí, feliz porque vine en el 2019, hicimos una gira, varias ciudades, no fue tan increíble, todo estuvo vendido. Y bueno, yo dije, nada, nos reconectamos. 2020, en el 2019 la misma empresa que compró la gira completa. Obviamente no fue tan bien que compró de una vez la 2020 y en el 2020 lanzamos siete ciudades felices. Y bueno, pasó lo que pasó, nos guardamos un poco. Y yo me alejé tanto tiempo de Colombia. Empecé a venir cuando se pudo, poquito, venía a visitar amigos, venía a grabar contenido, pero quería venir a hacer mi gira. Y nada, tuvimos que dividir la gira en dos. Nosotros estuvimos en noviembre y diciembre, estuvimos por Bogotá, hicimos dos shows, estuvimos en lugares como Barranquilla, que hicimos dos veces el mismo teatro. Y estamos dividiéndola aquí, hicimos Medellín, Cali y Bucaramanga y Cúcuta. ¿Qué tal esas experiencias en estas ciudades? ¿Qué te has llevado de cada una? Bueno, lo que me he llevado todavía no conozco realmente, Bucaramanga no la conozco, ni Cali. De Medellín, bueno, como te comenté, me llevo la creencia que tienen las personas de Medellín por su ciudad. De Barranquilla me llevo la alegría y lo parecido que somos los barranquilleros con los venezolanos, ¿no? Hasta en la manera en la que hablamos, en la manera, de verdad da miedo la manera en que nos expresamos todos, es muy parecida. De Bogotá, de Bogotá me llevo ese clima tan maravilloso, que amo Bogotá. ¿En serio? Es que a mí me encanta el tema frío y a mí me siento que Bogotá es como, o sea, la gente de Bogotá dice, oye, somos un pedacito de Europa que vive aquí, porque la vestimenta, ¿sabes? Los outfits, esa gente está como en otro nivel, se viste bonito. A mí me encanta Bogotá. En general me encanta Colombia, ¿no? Son lo que, son el sueño de lo que los venezolanos quisiéramos que fuese en estos momentos Venezuela. Bueno, Marco, sin sugar no hay paraíso. ¿Cómo así que sin sugar no hay paraíso? Bueno, sin sugar no hay paraíso es un stand-up comedy que yo traigo de un personaje, yo hice un personaje en redes hace tres años que se llamaba La Bendecida, una mujer que vivía los sugar daddy. Este personaje lo hice hace tres años, lo hacíamos todos los martes, se llamaba Martes de Bendecida y se volvió muy popular en el mercado latino. Nos ayudó a entrar a muchísimos países. Martes de Bendecida cuenta la historia de una mujer que hace un negocio donde, un negocio de entretenimiento al sexagenario pudiente, ¿no? Con sus amigas. A comienzos del 2021 hicimos, fue tan loco lo que nos pasó con las redes que al principio del 2021 fuimos la película más vendida de compra ticket, nos denominan como el 2020, nosotros nos atrevimos a grabar una película, finales, cuando la cosa empezó a bajar un poco. Y fuimos la película más vendida del 2020 en ticket online. Y la película se titulaba Martes de Bendecida, que era la misma historia. Yo, que siempre hago stand-up tipo americano, soy yo en la tarima, ¿no? Como lo hacen los americanos, soy yo con un micrófono, como vengo al teatro, exteriorizo mucho más cada cosa que cuento, la vivo en la tarima, ¿no? No nada más te la digo, sino que vivo la situación. Si hay que llorar, la lloro. Descubrimos una fórmula de ponerle, o sea, porque la tarima es una pasión que yo tengo aparte, y descubrimos una fórmula de ponerle los nombres de los sketches que teníamos pegados a la gira, para atraer más público. Y obviamente, bueno, la gente entraba a los lugares y veía que los personajes no estaban y se molestaban. La pasaban bien, pero querían sus personajes, y ahora tenemos la gira, más los personajes metidos dentro del stand-up comedy. O sea, los personajes que la gente me ve en red hacen vida dentro del show. Marco, enamoremos la gente, enamoremos la gente de este show y de tu propuesta artística. Bueno, señores, yo les voy a decir algo. Hoy en día están pasando tantas cosas entre la pandemia, están pasando tantas cosas, y entre los conflictos que yo creo que reír es necesario, ¿no? Si ustedes pueden invertir su tiempo en buscar alegría para su corazón y su alma, háganlo al 100, sea gratuito, sea pago, háganlo. Porque yo soy de los que dicen, soy un comediante y tengo el mejor trabajo del mundo. En una de las épocas más difíciles que estamos viviendo, yo tengo el trabajo de hacer reír a la gente. Y eso es una maravilla, ¿no? Y tengo una responsabilidad muy grande. Y esa la hago en tarima. Yo tengo dos horas de un excelente show para que se despejen de todo lo que está pasando y vivan una noche mágica. No, ¿sabes qué? Me parece muy interesante el tema porque estudios dicen que la comedia, a pesar de que sea de pronto de los momentos trágicos o experiencias que hayamos vivido que no nos hayan gustado, nos ayudan a sanar. Entonces nos volvemos unas personas resilientes y por ahí derecho, pues obvio nos reímos de todo. Sí, es que toda la comedia parte de un drama. Siempre nos reímos de un drama. Suena cruel, pero de todo lo que parte una comedia siempre hay una base de un drama, ¿no? Podemos hacer como discusión de una pareja y de un divorcio, que llevado a la comedia es comiquísimo, pero si lo vives es una de las peores etapas de tu vida. Y entonces lo hacemos a través del drama, pero nosotros tenemos un solo fin, alegrar el corazón de la gente. No tenemos un fin de ofender ni de buscar denigrar a nadie. Tenemos esos límites bien marcados, ¿no? Y entonces, bueno, lo estamos haciendo día a día con sketch, todos los días. Yo tengo siete años y medio creando sketch, donde nunca he dejado más de tres días de crear un sketch para mi público. Y ahorita, desde el 2020, creo que tenemos más responsabilidad en eso. Bueno, Marco, una de las profesiones de hoy en día que más peso tiene son las de los influencers. Contémosle a la gente qué es esto y sobre qué influye, Marco. Bueno, mira, la influencer es cualquier persona que influya sobre un sector o sobre una gran cantidad de la sociedad. Influencer puede ser alguien que influye en su oficina, ¿no? Y que todas las decisiones que él tome sean las decisiones por las que la oficina corre. Toda la vida he existido influencer. Ahora el término se quiere usar un poco más, pero es que eso es de toda la vida. Yo estaba, la semana pasada estaba en CNN con don Francisco que me entrevistó y él me preguntó si él era un influencer. Don Francisco me lo preguntó. Yo le dije, eres uno de los influencers más grandes que tenemos los latinos en el mundo. Has influenciado a todas las familias latinas a salir adelante, a luchar por sus sueños, a creer en ellos mismos. Y no tenía redes sociales porque las acabas de abrir. Y eso yo creo que es la palabra influencia. Influencia positiva e influencia negativa. Cada quien decide cómo maneja su carga y en qué la deja. Yo sencillamente quiero influenciar al mundo a alegrarse, a sonreír, a vivir con alegría. Eso es lo que yo hago a diario. Esa es la semilla que yo quiero estar dejando todos los días de mi vida y ahí es donde me frasco. Valores positivos o valores negativos. Somos seres humanos, vamos aprendiendo. No, si tú ves mi contenido hace siete años y medio, me hubieses bloqueado. Pero si ves el de hoy en día, te ríes sanamente y lo disfrutas. Bueno, llegamos a esto de las experiencias. ¿Qué ha sido lo más gratificante de tu carrera? Yo, lo más gratificante de mi carrera ha sido poder usar las herramientas que tengo para ayudar a la gente de mi país. Yo cuando, yo vengo de una crianza, me crié solo con mi mamá y mi mamá es una señora que nunca tuvo nada y de no tener nada ayudaba a la gente. Entonces, ella me sembró ese valor. No tenía nada. Entonces, si nosotros íbamos a comer una vez al mes, mi mamá me podía sacar a comer una vez al mes una cadena de comida rápida, que ese era como mi paseo mensual, porque no había dinero. Ese día que mi mamá me sacaba, agarraba a un niño de la calle y lo sentaba con nosotros en la mesa. ¡Qué belleza! Y esas eran las acciones de mi mamá constantemente. Ella sembró eso en mí y eso yo siempre he ayudado, siempre he estado con este tema. A mí, mis amigos me decían teletón, porque yo siempre vivía. Y Dios me dio la oportunidad de ser una herramienta de él para ejecutarlo. Y yo creo que una de las bendiciones de mi carrera es que Dios me dio la grandeza para poder hacer el mismo trabajo, pero ahora en masa. Más allá de los premios, un Emmy Awards, Influencer del Año, presentar premios, premios Lo Nuestro, premios Juventud, todo lo que ha pasado en mi carrera no se gratifica tanto como estar en un show en España, en el Teatro de la Gran Vía, tener tres años sacando a los niños de mi país para que reciban quimioterapia en España, cubriendo todos los gastos, porque sé que en mi país se mueren. Y cuando estoy en el teatro en España, tres años después, que hacemos un caso semanal, todas las semanas hacemos un caso, y tres años después, estar ahí con las taquillas agotadas, al final de mi show, entran toda la cantidad de niños con sus quimioterapias ya recuperados. Gracias. Tres años después. Gracias por eso, de verdad. Y entonces yo creo que eso no tiene precio, lo que yo llamo el poder de un post. Yo puedo usar mi post para mis videos, para que conozcan mi familia, conozcan mi vida, pero también los uso para cambiar la vida de gente que lo necesita, y lo necesita, juro, no tienen opción. Eso solo, yo no tengo momentos más gratificantes. Si me preguntas ahora, ¿qué viene de Marco? Vienen muchísimas cosas, viene otra película, vienen cosas muy grandes, pero si me dices, ¿y sientes que te falta algo por lograr? No, yo, lo que yo quería en mi corazón lograr, ya lo logré, que es usar todas mis herramientas para lo que las estoy usando. Bueno, esas son las propuestas artísticas que valen la pena y que construyen sociedad, que usan el arte y el talento para ir más allá, propuestas artísticas que van más allá del entretenimiento y que han sido premiadas, han sido premiadas con premios como EMI, al mejor documental, a la mejor dirección, a la mejor edición. Contémosle a la gente de qué se tratan esos premios y que esos premios vienen también del corazón, del corazón de la gente que ve también el trabajo de Marco. Sí, siempre es una bendición que nos tomen en cuenta, porque nosotros los creadores de contenido, bueno, hace siete años y medio era bastante difícil que creyeran en las propuestas que teníamos. Yo no culpo a la gente porque de verdad era bastante difícil entender a un loco con una peluca en la cabeza haciendo chistes por el celular en selfie, pero fuimos ganando espacios. Yo soy una de esas personas que estoy trabajando por ganar espacios, espacios como, fui el primer influencer latino en ganar un Emmy Awards, espacios como lugares donde no teníamos, en los premios grandes donde no teníamos espacios como Influencer del Año, insistí muchísimo y lo trabajé durante años y me reuní con directores de premios y muchísimas cosas para que se abriera un renglón para nosotros. Y lo logramos, logramos en ejemplos, HTV, logramos Influencer del Año, logramos abrir ese renglón que me incluyo Diana, la presidenta de Premios Heat. Yo fui con ella y ella trabajó eso y logramos abrir un canal para que se diera Influencer del Año en todos los premios de HTV Premios Heat. Y el primer año lo gané, gracias a Dios, pero seguimos abriendo espacios porque hay mucha gente soñando que merece realizar sus sueños y que merecen que los que en cierta forma somos pioneros dentro del mercado sigamos abriéndole los caminos, llegamos a punto donde le decimos, fíjate, ya aquí puedes llegar también, vamos ahora acá, llegamos acá, fíjate, ahora acá también puedes llegar. Yo creo que eso es lo otro maravilloso que no estoy logrando yo solo, son un grupo grandísimos. Y en Colombia también lo están logrando muchísimas personas, pero bueno, en eso andamos. Ahora que estás en este país, especialmente en Medellín, digamos que hay muchos influencers, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es ese mensaje personal, esa propuesta, esa voz de aliento que le das a todos esos chicos y chicas que están empezando en todo este mundo? Que traten de buscar, de prepararse un poquito en lo que quieren hacer. No se puede entrar con conocimiento en cero. No se puede, no, no se debe. Sí se puede, es que hoy en día en las redes sociales todo se puede, ¿no? Iba a cometer una estupidez y decir no se puede. Pero no se debe porque el camino va a ser mucho más difícil si no se preparan un poco. Yo hago videos, se pueden ver sencillos, algunos con peluca, otros no, otros más complicados, pero yo vengo de una preparación teatral de muchos años. Prepárense. Y sobre todo el consejo que les doy, trabajen en su pasión. Si a ti no te apasiona ser cocinero, y eso es lo que quieren mostrar en redes, no te va a salir bien porque no te apasiona. Las redes sociales son muy fuertes. Premian al constante, pero también lo apuñalan durante muchísimo tiempo. Y puedes durar años creando contenido sin tener ningún resultado. Y eso es muy frustrante. Y la única manera que te mantengas pegado a eso es trabajando sobre tu pasión. Entonces, a los nuevos que están, te apasiona la comedia, entrégate a eso en redes. Te apasiona, no sé, hablar de los carros. Eso es lo que vas a hacer. Pero que trabajen sobre su pasión y que sepan que esto es de aguante y constancia y disciplina que no tienen las redes sociales. Las redes sociales no tienen disciplina. Los creadores de contenido no son disciplinados. Y eso hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Si tú lo citas a las 7 de la mañana, llegan a las 1 de la tarde. No tiene esa disciplina. Gracias a Dios yo vengo al teatro. Y en el teatro, si tú no llegabas a las 7 de la mañana, el director te votaba de la obra y no ibas para ninguna de las obras de ese director ni de esa compañía. Entonces, mucha disciplina. Bueno, Marques, se nos va acabando el tiempo. Digámosle a la gente esas redes sociales. Recordámosle a la gente esas redes sociales para que te sigan y vean todo este contenido tuyo, cómico, gracioso. Pero este contenido que, como tú nos contabas, ahorita también tiene una labor social. Bueno, miren, familia, nos vemos en Marco. Usted entra a su red social en la que a usted más le guste. Si a usted le gusta YouTube, entra y pone Marco. Y Marco con K y me encuentras. Si te gusta Facebook, Marco. Si te gusta Instagram, Marco. Y TikTok, igual. En cualquier red, estoy como Marco con K. Bueno, estas son las historias que traemos acá a Cultura TM para demostrarles cómo el talento va más allá del entretenimiento, cómo el talento vale la pena y cómo la cultura es la que va a cambiar también el futuro. Hoy con Marco Pérez, pero mañana con otras historias. Nos vemos.